¡Fenal, cupa! ¡Fenal! ¡Tres, dos, uno! ¡Fenal! Día de clásicos en el fútbol mexicano por una parte en Monterrey contra Tigres allá en el norte en este partido que se está haciendo cada vez más relevante y por otro lado América contra las Chivas Chivas América pero antes que nada lo primero, lo primero mi Juanito ¿Cómo está la máquina, no? Tranquilo, mi Juanito es horario familiar ¿Cómo estás? Buenas tardes, mi querido Juanito ¿Cómo estás, Juanito? Bienvenido a un video más el día de hoy posiblemente no es tan atractivo pero no podemos desperdiciar puntos porque precisamente precisamente con equipos chicos nos confiamos y nos terminan dando vueltas mi Juanito Buenas tardes esperemos que haya un buen resultado y sobre todo un buen desarrollo el equipo juega bien y nos vemos que el equipo juega bien entonces es importante ¿no? ¡Pues pégale! ¡Pues pégale! ¡Pues pégale! ¡Ay! No sé tú qué opinas Pero desde que tomó la riego en Toca Ferretti Me parece que uno de los hombres que ha trabajado más Es Funes Mori Pero aún así queremos que se lo lleve River El tema de la adaptación Yo me estoy adaptando más Menino de una lesión Es un participador, tiene técnica Estuvo la selección argentina Pero bueno, aún así queremos que se lo lleve River Plate ¡Ya no le vales tanto! La entrada regular mi querido Juanito No es la de Pumas Pero si hay bastante gente Al final por el equipo San Luis Yo esperaba menos gente Y creo que al final ya hay bastante Boletos desde 50 pesitos ¡No, no se puede! ¡No, no, 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 no! Se fueron los argentinos Y como ya es costumbre El Duca manda a Michael Estrada Y ahora también a Iván Morales para generar Se fueron los argentinos en cero Como cada, a la ocho días Claro, yo esperaría que Gonzalo Carnero entrara Pero otra oportunidad para Iván Morales También, también que se habla que bajó 10 kilos, ¿no? En dos meses, tres meses Una conferencia de prensa en la semana Pero al final a ver si ya moja el cabrón Ya debe, ya, ya Se acabó el tiempo Se acabó la paciencia ¡Olé! ¡Olé! ¡Eh, mano! ¡Pesa mano! ¡No, güey! ¡No! ¡Ahora! ¡Sigue en zona! ¡Sigue en zona! ¡Con responsabilidad! ¡Ya! ¡Libera! 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 ¡El hombre! ¡El golazo! ¿Por qué Cruz Azul nos hace esto, Juanito? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Ya deberíamos estar acostumbrados No, claro, estamos acostumbrados Hemos desarrollado una habilidad De soportar De aguantar, ¿no? Un San Luis que está bien trabajado Que, pese a sus limitantes Nos ha llevado al minuto 73 Bien parado atrás Complicándole la vida a Cruz Azul ¡En la Ocupa! ¡En la Ocupa! ¡En la Ocupa! Iván Morales tiene la oportunidad Tuvo que venir el minuto 81 Para Cruz Azul Tuve la oportunidad de marcar No la vayas a fallar, Morales No la vayas a fallar Claro, oportunidad para Cruz Azul 3, 2, 1 ¡Gol! 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 Merecíamos cantar un gol Mi querido Juanito Iván Morales se reencuentra con el gol Pero que casi la falla Casi la falla Casi la detiene A lo menos la buena Que para lo menos la adivina, ¿eh? Se aventó con esta fuerza Y pasó con esto Le viene muy bien a Cruz Azul que el que alguna vez fue el goleador de la liga chilena Iván el tanque Morales Moje el día de hoy ¡Gol por la victoria! Porque es un jugador que Debería recuperarse ¡Gol! 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 Ogehen ¡Gol! 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 Los regresamos al unocerismo Una vez más Pero como sea se están dando los resultados Tres puntos más Porque de cualquier forma estábamos en zona de clasificación Nos acercamos cada vez más a una mejor posición Pero con el unocerismo Ya que se hace la 10 ganada Pero ganar y más en esta sustancia Tuvo que venir Iván, el tanque Morales El muerto Morales Se sacó la mufa para poder El día darle la victoria a Cruz Azul Y casi la falla Sabemos si fue acierto de Morales O si fue una falla de Baromero Al final se ganó, que es lo importante Y seguimos sumando Subiendo puestos para calificar Diría que no es para el repechaje Sí, me parece que el torneo se ha rescatado De primera instancia Porque ya estamos en zona de reclasificación Y esperemos posicionarnos cada vez No, que mejor sería quedar en Liguilla Directo Pero bueno, una vez más Gracias por quedarte hasta el final de este video No me queda más que decirte Que nos sigas apoyando Con una manita arriba Con un comentario Que le compartas este video A toda la afición azul Y aquí nos seguiremos viendo En este camino Por la décima ¡Suscríbete!